Mañana te pierdo para siempre, mi chiquita. Y me tengo que aguantar. Pero ¿qué más puedo hacer para que me creas? ¿Qué más? Mamá. Pasa, pasa. Tienes que impedir ese matrimonio. No puedes dejar que Valeria se case. No puedes permitirlo. Tu felicidad y la de tu familia están en juego. No tienes tiempo, hijo. Por favor, te lo ruego, haz algo. Es que no la amas. La amo. La amo. La amo más que a mi propia vida, mamá. Pero no puedo hacer nada más. Yo ya no sé qué hacer. No puedes dejar que se vaya. Se va a llevar a tu hijo. Chalo, tienes que impedirlo por lo que más quieras. Que no se lo lleven. Que no se lo lleven. No.